hola qué tal amigos soy camus juan en el vídeo del día de hoy vamos a aprender algo muy sencillo vamos a aprender cómo hacer o mejor dicho cómo optimizar lo que es la visualización de miniaturas en la barra de tareas es decir cuando nosotros minimizamos o tenemos abiertas varias ventanas si las minimizamos pues se quedan aquí en la barra de tareas ya saben que al poner lo que es el curso sobre ellas pues tardan un poco en visualizarse y el momento bueno pues se quedan un poco también aquí como lo podemos apreciar así que lo que vamos a hacer es optimizar pues esto lo que es la visualización bien para hacer esto nos vamos a ir a lo que es el botón inicio en la caja de búsqueda vamos a escribir regedit que es el registro o el editor del registro de windows vamos a dar clic sobre él ya una vez estando aquí vamos a ubicarnos en esta en esta cadena que es hk current user ya una vez que la tenemos ubicada me voy a ir despacio para que lo puedan apreciar bien ya una vez que la tenemos ubicada vamos a abrirla nos vamos a ubicar donde dice control panel que es este de aquí vamos a abrirla y vamos a ubicar donde dice mouse vamos a dar un clic nos vamos a ir a lo que es la parte derecha de la ventana y vamos a ubicar esta cadena que dice mouse hover time que es esta de aquí vamos a darle doble clic y como podemos darnos cuenta nos aparece aquí con un valor de 400 así que para poderlo optimizar vamos a ponerle así vamos a ponerle 100 ya una vez hecho esto vamos a aceptar y ya podemos si queremos pues cerrar todas las cadenas que que abrimos ok vamos a ir archivo vamos a salir y listo vamos a reiniciar nuestro equipo y el momento de reiniciar y volver a visualizar lo que son las miniaturas vamos a poder ver una ligera mejora en lo que es la visualización de las vistas en miniaturas en lo que es la barra de tareas lo que indicamos con esto bueno pues es que la visualización se realice más rápido en 100 milisegundos y no en 400 como es estaba y pues vamos a notar una mejora en esta en esta parte en el momento de visualizar lo que son las miniaturas ok bien pues así de sencillo podemos realizar lo que es esta optimización espero les haya gustado les haya servido de igual manera quiero aprovechar para desearles una muy muy feliz navidad desearles lo mejor para estas fechas y sobre todo bueno pues para los que somos católicos o creyentes pues también recordarles recordar que hace muchos años fue el nacimiento de un hombre que vino aquí a la tierra que murió por nosotros y cuyo legado pues mejor dicho un hermoso legado únicamente fue el amor que con el amor podíamos hacer muchas cosas entre los seres humanos la verdad es que si todos nosotros realizáramos el 20% de lo que este hombre hizo seríamos mejores personas este mundo sería diferente así que bueno pues también recordar el legado que este este hombre llamado Jesús nos dejó a todos los seres humanos de igual manera deseándoles les repito a todos ustedes que se la pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos díganles cuánto los quieren este es un muy buen pretexto para poder hacerlo así que bueno pues pásense la super vida en estas fechas soy camos guan estamos en contacto hasta el próximo vídeo